¿Qué tal, Pates? Comenzamos la jornada de esta manera. Estamos a punto de llegar al destino, a la zona de pesca. Estamos caminando por este sendero en plena cresta del cerro. Miren, ahí está el compito Chiqui nos acompaña. Está con las gafas de Terminator. Así que vamos de todo. Miren, Pates, traigo una cañita. Está ahí con los ramplines. Estamos con peje. Estamos con muy muy. Así que que venga lo que venga empate. Nos vemos ahí en el punto. En el primer pico empate. Miren, Pate, 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 P Miren el empate, lo voraz que es el lenguaje, miren, el señor es más grande que él. Tepa tesora de reboleo, vamos a probar unos 5 tiros por lo menos y si no hay, a cambiarse de punto, ya que no quiero picar con señal. Vamos. Miren el empate. Miren el empate. Miren, no pasó nada hasta ahora, así que vamos a cambiarnos, a cambiarnos el sitio en Patinadita. Mi gampita está probando este espinel y yo me voy a ir a cambiar el sitio, me voy para allá, para la otra esquina. Miren, hay algo de pescatillo, nada. Miren, si me llevas más, me llevas más. Miren, la otra bajada, si 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 me llevas más. Miren, la otra bajada. Miren, la otra bajada. Vamos a empezar a pintear Vamos a esperar la llena un poco Para que podamos pintear Aquí en esta piedrita Yo voy a ir a probar un rato ya Espero que me vaya bien Mira este pez tan raro Cuantan pollos, mira que ricos colores Este mira entre rosadito, naranja, amarillo, verde Y todo tipo de colores Ah, mi compita, balón, a pincadilla Saluda la cámara Saluda la cámara Saluda la cámara Saluda más rápido Para pintear, no, para garganta, para garganta, pinto Un documentario magistrado Ya voy a llevar a pegarlo con aquí un millón Este es el millón, ¿eh? ¡Ay, un millón! ¡Ay, madre! Una buena pintacha ¿Qué pasa? ¿Dónde? Vamos, papita, te voy a hacer 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 Mira mi compicha lo que acabo de sacar Mi compicha Un lenguado de empates con bubucito ¡Ay, compicha! Buena compicha Es bueno tener empates Eso Bonito lenguado de empates con bubucito Y seguimos ¡Ay, mamita! Ya voy a bajar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí estamos. Mira lo infalible que es el aprecio con el reboleo con PCR. Gracias. Gracias. ado y. Llego. Gracias. 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 empate pero igual sirve y y y y y y y y y Un pájate me lo mandó a la traba, era buen lenguado, bonito lenguado, buen pico. Que es lo que pasa amigos, cuando tu estas revoleando cerca a las piedras que hay en la orilla y tu tienes un buen pique, tu pejerrey o tu armada siempre va a ir a ras casi de las piedras. Entonces cuando tienes un pique tu dejas para que lenguado agarre confianza, esté comiendo. Y la plomada siempre va a ir arrastrando, siempre. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor en una de esas malas suertes agarra una rendija o un sitio donde se trabe y ahí tu pierdes control de la picada. Bueno empates, con eso concluimos la jornada de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta bonita jornada. Y miren lo que tengo acá empates. Ahí está mi dolor. Ahí está. Es una bonita manera de concluir esta jornada con dos lenguaditos. Y ya saben, suscríbanse a Masiste Fish. Nos vemos, nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos empates en la próxima jornada. Chau, chau, cuídense. Chau, chau, cuídense.